Hoy en Informe 11, Don Jesús tiene el pueblo de Jerusalén en la cochera de su casa. Le contamos por qué. Además, por las noches protege a todos y en la mañana es el granjero del pueblo. ¡También! Dicen que estos doctores no curan personas, ni animales, sino miniaturas. Es bueno con la rasuradora y de su boca salen prosas. Esto y más hoy en Informe 11. ¿Cómo están, gente linda? Aquí tenemos una risa, una cosa tan linda definitivamente. Aquí todo lo que comentamos, filosofamos y demás, que se lo vamos a compartir a continuación. Porque estamos hablando que de los pasitos y que del portal y que de esta época, pues uno definitivamente empieza a recordar como muchos lugares bíblicos, ¿verdad? Como Jerusalén, por ejemplo. Jerusalén fue la tierra prometida. Bueno, y detrás de eso tiene toda la historia de Jesús. Ahí se desarrolló, ahí vivió también, pasó parte de su vida. Pero nosotros queremos contarles un poquitito más. Queremos contarles un poquito cómo era esa ciudad, sobre todo en los tiempos de Cristo. ¿Usted cómo se le imagina? Yo me lo imagino como muy empolvadilla. Seguro como muy seco. Sí, piedra. Casitas con techitos como de... Sí, como de pajita. Como de pajita. Me lo imagino así. Sí, puede ser, pero hay un caballero que nos lo va a mostrar con detalles, así que vamos a ver esa historia. Jerusalén es la ciudad más grande y poblada del pueblo de Israel. Se encuentra entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Es tierra de artesanos, pescadores y también fue construida por don Jesús. Hola, bienvenidos a contemplar mi portal, donde he tratado de representar más o menos lo que en ese entonces era la ciudad de Jerusalén. Don Jesús es español de nacimiento, pero tico de corazón, ya que tiene más de 54 años de estar en nuestro país. Este invento surgió hace más de cinco años. Cuando me pensioné, no sabía qué hacer y se me ocurrió hacer unas casitas para un portal que sea mi esposa. Y ahí vi que más o menos me salía bastante bien y ahí empecé. Con bases en libros históricos, así fue como don Jesús intentó recrear toda la ciudad en la cochera de su casa. Yo estudié administración de empresas y de profesor también, dos carreras tengo. Pero nunca, nunca, yo digo que soy un arquitecto frustrado. Todo está hecho por mí, está actuado por los personajes, que esos sí son comprados. Sí, pero todas las casas con estereofón, las puertas y los balcones de estereofón, cartón, un cúter y silicón. Hice varias etapas. Un primer año hice esta parte de aquí, otro año hice la parte de esta otra de acá. Había días que le dedicaba, me daban las doce de la noche, ¿verdad? Trabajando ahí. Personajes, hay más de doscientos personajes. Casas que habrá, no sé, 50, 60 casas, ¿no? Se han contado. Que tendrá como unos seis metros por tres y medio o cuatro, tal vez. Todas las casas y los pequeños barrios tienen su acceso. Escaleras, todo, todo tiene. No es como en ciertos portales que ponen allá una casa y después uno no sabe cómo van a subir a esa casa. Todo, todo se comunica. Don Carlos encontró una tradición muistica. Algo que lo llena y lo hace feliz. Un lugar en el que el tiempo parece nunca avanzar. Hay que mantenerse activo para mantener la mente activa, el cuerpo y todo. O sea, para que la gente estimular a la gente a participar y a mantener esta tradición tan nuestra. Ay, don Jesús, un aplauso. Qué creatividad y qué manos tan bendecidas. Yo creo que yo me imagino eso y no llego, pero ni al, ni al, ¿cómo se llama? Ni al, ni al, ni al, como un ranchito eso. Ah, sí, como. Esto de piedra, como adoquinado, digo yo, pero no sé antes cómo se llamaba. Eso, eso. Eso, eso del tiempo de antes que yo no lo haría jamás, ¿verdad? Yo lo que veo en el caso de don Jesús, bueno, que además ve las cosas, las cosas de la vida, ¿verdad? El nombre que además le fueron a poner los papás, Jesús, apenas para que se hiciera uno de estos nacimientos tan detallados, con tanto cuidado. Entonces, empezando por ahí, ya usted ya tenía una historia escrita. Pero por otro lado, también ver toda la labor de investigación que ha llevado a cabo. Porque vamos a ver, uno humildemente hace el portalito, ¿verdad? Y lo mejor que le queda, pero en mi caso hasta dinosaurios ha tenido, ¿verdad? Que llega mi hijo y le pone ahí un tibrex ahí, ¿verdad? Un pollito. Un pollito, ¿verdad? Y entonces está el niñito de este tamaño y el pollito como este, ¿verdad? Pero en el caso de don Jesús, ustedes vieron que todos los elementos se cuidan. Mire, hasta cada uno de los personajes que forman parte de ese nacimiento, ¿verdad? Lucen los atuendos que se utilizaban en esa época, las estructuras, las calles. Eso, como se ve en las películas. Exacto. Que es más o menos como uno se lo imagina. Vos me decías, muy lleno de polvo. Yo decía, bueno, y con piedra, no sé, tal vez hay un... Sí. Unos ranchitos, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que está muy bonito, muy detallado y muy gráfico. Sí. Todo con sus debidos tamaños, ¿verdad? Y lo que me gusta es que inició como haciendo un portal, o sea, con la ilusión de un portal y con todo este detalle y demás. Pero él dijo, no, y la verdad es que voy a hacerlo completo. ¿Verdad? Hizo una obra de arte. Y dan ganas hasta como de tomarse la chiquitolina, ¿verdad? Del chafuí colorado, chiquitito, e irse a dar una vueltita porque es como sentirse un poquito por Jerusalén también. Así que muchísimas gracias, don Jesús, por don Álvaro. Ay, qué bárbaro, don Álvaro. Mire, si usted quiere inspirarse en un hombre trabajador que dice, yo no necesito muchas horas de sueño, lo mío es rendir en el trabajo. Aquí está la historia de don Álvaro. Ay, don Álvaro, ¿cómo lo admiro? Yo sí necesito sueño. No, es que este hombre es un cuatro por cuatro, vean. Por la noche, él brinda seguridad a diferentes empresas. O sea, él les guarda de seguridad. Y por el día, resulta ser granjero. Granjero. ¿Cómo logra combinar estas dos profesiones? ¿Verdad? Vamos a conocer. Mi nombre es Álvaro Fernández Campos, vecino de la isla de Israel. Soy oficial de seguridad y la pasión mía son los animales. El oficial generalmente trabaja cuando usted está durmiendo. Ya, porque digamos, los horarios son de noche. Entonces, vos tenés la facultad que tenés gran parte del tiempo diario para invertirlo en alguna otra cosa. Y esa inversión es la que hacemos nosotros o que hago yo en los animalitos. Esta agua es para cocinar banano para los animales, digamos. Yo lo pico el banano y lo cocinamos todos los días, general. Mira, como siempre, se empieza con uno, con una pareja, dos parejas y ahí va creciendo. ¿Cómo es vivir de esta manera, como usted lo hace así, con animales rodeados de campo y de vez en cuando ir a trabajar en otra cosa? Para uno, digamos, ya uno, no sé, la pasión. Porque vos siempre vas a estar bien cuando vos disfrutes lo que hagas. ¿Les ponen nombres? Tienen nombres, ¿cierto? Ajá, ¿como quiénes? Ah, la reina del sur, porque era profesional para escaparse. ¿La reina del sur? Ajá, exactamente. Ella se tiraba los escapes, viera cómo se escapaba. Esta es la famosa reina del sur. Es que el macho, el macho, ese le habíamos puesto el chapo. ¿Y eso por qué? Igual, es que era un escapista profesional. Mucha calidad de hacer de esa, que tiene un historial muy bueno. Esa se llama la 80. No me pregunten por qué se llama la 80. La pegó con el número 80 en una riva. Yo me crié en Guanacaste con mis abuelos y después aquí en Río Frío. Y fuimos siempre gente de campo. Donde se ordeñaba, donde la gallina se criaba para comerse la comidita. Donde el chancho se criaba para sacar la manteca. Y el proyecto es el día de mañana que sea turístico. Esa es la fe. Ay, Álvaro, qué bonito. A mí me causó mucha ternura. Ver ese amor con el que cuida a los animales y esa sonrisa que usted tiene, de que está satisfecho con lo que hace. Y también que tiene ese proyectito en su cabeza dando vueltas, ¿verdad? Porque uno de los sueños es que esto llegue a ser un lugar turístico, que sea seguro para todas las personas que van. Y que además de esto pueda disfrutar de los animales, tanto como lo hace usted. Que se pueda también aprender de ellos y sobre todo adquirir esa sensibilidad y esa calma que a veces solo los animales nos pueden transmitir. Y ojalá que le vaya muy bien, de verdad, con este proyecto. Y yo no sé cómo hace, pero que le siga brindiendo esas poquitas horas de sueño. Yo lo vi muy feliz. Yo lo vi muy feliz. Yo no duermo, yo me levanto así. Fresquititico, como una lechuga, ¿verdad? Y me encantan los nombres tan originales de los animales, ¿verdad? El Chapo y la Reina del Sur. Por escapista. Por escapista. Ay, no, de verdad que ingenio y creatividad, don Álvaro. Usted tiene de sobra. Ahí está, ahí está, flor de piel. Nada más de concretarle un poquito, de ponerle ahí más, como más ganas. Porque vos siempre decís que los sueños, uno los tiene que hornear, les tiene que ahí poner su condimento. Róllale todo así para que se haga más grande. Es así para que se haga grande, exactamente. Y dentro de eso es el trabajo, el esfuerzo, ¿verdad? Echarle más ganillas. Uno no sabe, ¿verdad? Cuál sea la situación suya en este momento. Pero yo estoy segura que más adelante, pues, ahí va a tener un mundo de posibilidades para poder tener esta granjita. Y ponérselos en manos de Dios. Mire, ya ahí el resto se va a ir encargando, darle la forma para que llegue a quien tenga que llegar y sobre todo también aparezca esos aliados estratégicos, ¿verdad? Que a veces uno siempre necesita. Y bueno, ahora queremos también hablarles de unos doctores, pero que son unos doctores muy diferentes a los que estamos acostumbrados a conocer. Son unos doctores de miniaturas. Y ustedes se quedarán pensando, ah, sí, doctores de bebés, entonces, ¿verdad? Pero no, 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 no son ni doctores de animales, ni doctores de personas. Entonces los dejamos todavía ahí más en asco. La gente diría, ¿pero qué? Y más si nos dicen que hacen posible que vengan a la vida más de 300 miniaturas al año. No entiendo nada de eso. Esto está raro. Pero saben que sí nos dijeron y nos dieron la certeza que se van a enamorar con las bellezas que vamos a ver a continuación. Amor lupa, tijeras, tronco. Don Norman y Doña Patricia son doctores desde hace 20 años. No curan personas ni animales. Ellos dan vida a esta especie. Uy, aquí tenemos demasiado trabajo. Todos los días, quitándole los secos. Después, las matitas que van naciendo, hay que trasplantarlas. Para su trabajo necesitan varias herramientas para poder mantener su proyecto. Tenemos lupa, porque ya con la vista de uno ya no las ve bien. ¿Pero tan pequeñas son? Tan pequeñas. Hay una de un milímetro. En un espacio de 10 metros cuadrados, tienen más de 300 orquídeas miniatura. Este lugar es una colección de orquídeas privadas que tenemos nosotros como un hobby. Aquí hay cualquier cantidad de plantas. Tenemos especies nacionales, también hay híbridas, pero la mayoría son miniaturas. Este es un lepante y es una nueva especie, o sea, no está registrado todavía. Entonces, está en estudio en el Lancaster, allá en Cartago, para describirlo. ¿Y cómo saben que es un lepante si no se había descubierto? Porque la especie es un lepante, pero tiene, es como un nombre y un apellido. Entonces, sabemos que es lepante, pero hay que descubrirle el apellido. Estas plantas son tan pequeñas que solo los buenos ojos pueden ver los detalles. ¿Cómo se llama esta? Esta se llama Platisteles von Germanoides. Para que ustedes se hagan la idea allá en casa, vean. Esto que estamos viendo acá es la flor y es mucho más pequeña, imagínense, que la uña pequeña mía de la mano. ¿Qué les puedo decir? Literalmente, solo con lupa se puede apreciar. Felipe, cuidado con el zancudo. ¿Por qué? ¿Hay muchos zancudos por aquí? No, Felipe. A esta orquídea se le llama zancudo, pero es drestrepia. ¿Y por qué le dicen zancudo? Por la forma que ella tiene. ¿Y suena de noche? No, no suena. Nada más nos deleita con esa hermosa floración. Aquí también sale drácula. Es esta orquídea que se llama drácula, conocida como ara de mono. La drácula es una especie muy bonita. Se llama drácula erichoide. Esa planta se siembra en musgo para poder que ella tenga la humedad que ella ocupa para que dé una buena floración. También tenemos premios, 11 premios internacionales, que eso lo da la Sociedad Americana de Orquideología. Y tenemos un premio a nivel mundial también con una especlina. Pero atención a todos los amantes de las orquídeas, porque doña Patricia tiene el mejor consejo. Bueno, si ustedes son amantes de las orquídeas y muchas veces se nos mueren, porque no las supimos regar, porque no supimos dónde ponerla, les voy a dar un consejo que hay muchos. Pero el que creo yo más importante es saber de dónde viene la orquídea para poderle crear un ambiente natural. Para que esa orquídea se sienta bien, si es muy húmedo el lugar, si es muy seco, si necesita mucho aire. Entonces averigüen bien qué clase de orquídea tienen para que la pongan en el lugar que ellos necesiten. Cada especie es tratada con amor y consentida por estos especialistas en orquídeas. Pero eso sí, de la especie muy, muy pequeña. Dice Ginés que para allá es el paraíso. Ella se imagina ahí, ida cuidando plantas. Hablándoles y todas. No, de hecho, yo tengo una que me pareció como verla ahí, una que se llama, bueno, le dicen el Espíritu Santo. Ajá. Vieras qué, Asilón, la florcita es como ver una palomita volando. Así. Ay, qué bonito. Vieras qué rollo. Y no sé por qué, bueno, yo creo que es que no les he echado mucha agua. Sí, puede que sí. ¿Sí le creo? Me está, me está, me está, me está, me está floreando. Y yo, qué raro, usted no tenía que florear. Eso es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Eso es, ya viene Navidad y Dios lo sabe. Ay, sí. Esa es bendición a su hogar. Bueno, lo podemos, lo podemos ver de cierta forma. Y también qué bendición la de estos, de esta pareja tan bonita que tiene más de 20 años de experiencia cuidando plantas. Y yo me quedo pensando, estas orquídeas chiquiminis, ¿verdad? Que a veces uno en algún momento ha comprado que a mí, bueno, se me mueren en el instante, ¿verdad? Porque yo sí para las plantas, yo para las plantas sí que me saco un cero. Pero sí tienen que tener como cierto, como una mesura a la hora de echar agua. Yo creo que hasta con goteritos y que no les pegue el sol directo porque se pueden quemar. Además de cuidados que ni nos damos cuenta, ¿verdad? Ya para lograr preservar la plantita durante mucho tiempo y que la gente llegue a comprarla y que se vea fresquita. De hecho, con las orquídeas es bien vacilón, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente las mata más bien porque les echa más agua de la cuenta. Ellas no necesitan mucho. Incluso más bien con las mismas hojitas hasta ellas también se mantienen húmedas. Nada más es eso, que se mantenga en un lugar húmedo. Pero me encantó ese consejo. Uno tiene que saber de dónde viene la planta. Uno tiene que saber qué tipo de ambiente les gusta. Porque a lo mejor, ¿verdad? Uno por querer hacerles una gracia las pone ahí en el centro de la sala para que se vea bien linda, para que todo el mundo llegue y las mire. Y ahí no le gusta a ella. No le gusta. Entonces ahí empieza a ponerse triste hasta que ya llega un momento en que ya nos deja, nos abandona de este mundo, ¿verdad? Y después de pasar a charlitos. No, no, siempre me abandonan. Pero no, por eso yo dije, ya no tengo más plantas. Igual de que yo vivo en una zona muy caliente. Además, sí. Entonces cuesta mucho que algo sí perdure por más de unas... Es más, a mí me regalan rosas o me regalan algún tipo de flor. Y yo la pongo y se lo juro. O sea, los tres días ya hasta que se ve ella más chica. Y regalarle un cactus entonces. Sí, no, tampoco me pegan los cactus, ni las mini orquídeas, ni nada. Entonces ya yo deseché esa idea. Pero sí me gusta mucho admirarlo. Entonces qué bonito que logren compartir esta pasión y que pudieran compartirla con nosotros y con todo Costa Rica. Ay, sí. La verdad es que las plantas hablan. Nada más es cuestión también como de ponerles un poquito de atención y de cuidado. Y por qué no pedirles consejos a expertos como esta pareja que conocimos. De cantarles. Pero ¿sabes qué? Entre planta y planta ya se me olvidó que íbamos. Vamos a... Ah, bueno, ahora sí. A mí también. Dijeron, vamos a rapear. ¿Qué les parece? Es cierto. Pero ustedes nada más imagínense ahí, ¿verdad? En medio rapeo. Y de pronto le sacan una tijera, ¿verdad? Una maquinita y empieza... Y empiezan a hacer ahí un diseño. Que está en el cabello. ¿Qué tal? ¿Cómo les suena la experiencia? Linda, ¿verdad? Bonito. Bueno, la cosa es que nos fuimos hasta Río Frío de Sarapiquí porque Giancarlo es muy artista. Él no solamente sabe cortar pelo y dejar así cortes bien guapos a los muchachos, sino que también en la cortadilla de cabello se suelta un rap. Vamos a verlo. Hola, mi nombre es Giancarlo, soy barbero y hace nueve años comencé este oficio. Gracias a mi madre que fue la inspiración para empezar con este oficio. Aparte de eso, me gusta mucho la música. En la calle todo el tiempo todos miran celular. ¿Qué pasa? Es un mundo donde se quieren matar. Las pistolas en la calle suenan como ratatán. Los chamacos ya no quieren trabajar. No sé qué es lo que pasa, que no me quieren escuchar. Me gusta mucho el rap, más que todo el rap. Me dedico al freestyler hace aproximadamente seis años. Esto se dio de casualidad. Y caminaba por el parque central de Heredia y yo veía que los muchachos estaban en batallas de rap y me mostré interesado por eso. Y empecé a integrarme, a integrarme poco a poco, a tomar práctica. Empecé a practicar y esa práctica me hizo ser hoy la persona que soy. Esto va para mis amigos de Informe 11 que siempre me representan. Para Ginés y Charlin que a mí me están escuchando. Y todo el mundo dice que están controlando, que está pasando. A mí me están escuchando, los parlantes se están reventando. Dicen que soy como una locomotora. Muchas veces me decían que yo hablaba como Lora. Está solito. Siempre ha sido mi peluquero de confianza acá en Río Frío. Y aquí venimos a cada rato a que nos haga el corte de rigor. El rapero está solo. Hay que oírlo nada más para que usted vea la calidad de voz que se maneja este chiquillo. Valle de sombra, de muerte, perdición. Los chamacos en la calle que no tienen otra opción. Cortando pelo me hice de solo un camino. Por eso mi compadre es que solo es que lo sigo. Le doy gracias a Dios por todo lo que él me ha dado. Por muchas de mis cosas que solo a mí me han pasado. No va a ser lo mismo que se hace ahorita actualmente. Que por unas monedas la gente asesina. O por unas monedas la gente busca vender drogas y esas cosas. Hay opciones diferentes y realmente me gustaría que los jóvenes de ahora consideren tomar esto como una opción. Como una opción para su desahogo. Como una opción para sentirse bien. En la cual ellos puedan desahogar mediante un lápiz y un papel. Todos esos sentimientos reprimidos que tienen. Así como yo lo hice en algún día. Decirle a toda la juventud de Costa Rica principalmente que hay caminos diferentes que buscar. Giancarlo quien es vecino de Río Frío de Horquetas de Sarapiquí. Tiene sin duda una gran habilidad. La cual es componer improvisando. Con mi gente de Informe 11 estamos escuchando. Yo no sé qué es lo que está pasando. Pero igual de todos modos seguimos cantando. Entonces es algo como inmediato. Como yo observo la cámara. Veo el micrófono. Conjuego las letras. Y lo que hago es cantar nada más. Sigo persiguiendo mis sueños. No tengo otra opción. Para ver si mi mamá se siente orgullosa algún día. Tocaré las melodías sinfonías. No me importa lo que tenga que pasar ese día. Después de varios años de caminar en calle. No teniendo dirección. Mi mamá me dio la gran idea de compartir este talento. En la calle me han golpeado. Pero me he levantado igual de todos modos. Mi compa que es lo que ha pasado. Yau es un ejemplo bendición. Tengo dos chamacos que todo el tiempo siguen mi visión. Hubo mucho sufrimiento de por medio del camino. Pero en medio del camino Dios ha sido presente. Han llegado personas a mi vida. A cambiar las cosas. Personas que me apoyaron en mi proceso de barbería. Y principalmente mis hijos. Que fueron mi mayor inspiración para seguir en este camino. Lo que yo ando buscando es darme una oportunidad. De que la gente escuche un mensaje diferente. Que el rap es algo de conciencia. El rap es algo de cultura. La tormenta pasará. El micrófono aquí está. Con los compas aquí. Entrevistando la verdad. Cortándole el pelo al caballero presente. Por eso me decían que antes yo era un delincuente. Yau es que no estamos todavía a la altura ya que tiene Giancarlo con tanta práctica. Pero de verdad que le reconocemos que a través de la música ya ha encontrado un camino para retomar su vida. Entre las tijeras y la música ahora se está más feliz. Reconoce mejor qué es lo que quiere en la vida. Y lo más importante que tiene más presente. El gran amor que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y logró renacer. Porque yo pienso que cuando una persona anda en pasos equivocados. Están en un hueco muy profundo. No logran ver la luz. Entonces cuando ya salen de esto necesitan una motivación extra. Y esta que tiene Giancarlo ahora, bueno, ni que decir. Que siga cosechando triunfos. Que siga con este proyecto puliéndolo aún más. Porque ahí está el talento. Entonces que siga para adelante. Porque estamos seguras que no solamente vamos a escuchar esto de usted. Más adelante vamos a tener buenas noticias. Yo ayer andaba justamente en Sarapiquí, ¿verdad? Entonces vea, le voy a mandar a Eric. Que le voy a aprovechar para saludar. Que es un amiguito mío de ocho años. Que ahí me lo encontré. Que dice que no se pierde informe. Que le encanta. Entonces le voy a mandar a Eric. Y le voy a mandar también a Damaris y a Iris. También que son dos mujerones que me encontré en Puerto Viejo, Sarapiquí. Se las voy a mandar allá a estas amigas mías. Le haga un corte de pelo. A que le haga un corte de pelo. Y de paso, le haga un buen corte aquí. Claro. Se imagina a Iris. Usted aquí con, no sé, unas letras aquí. Que dice Iris. Está diferente. Está diferente. Genial. Está bien. Está bonito. Pero además de eso, que salga serenateada. Ah, no. ¿La ves? Ah, no. Como el ritmo. Vea, ahí no hay paga que valga. Definitivamente que sí. Lo va a disfrutar mucho. Entonces, un aplauso por usted, Giancarlo. Bueno, y ahora nos vamos a ir para San Joaquín de Flores, en la provincia de Heredia. Porque nos contaron que ahí ya el tomar rompope está pasado de moda. No, no, no. Es que dicen que el rompope ya no, que ahora viene una nueva tendencia y es un poquitito más cremosa. Lo podemos decir así. Dicen que Marianita tiene a todos en San Joaquín de Flores vueltos locos con el ponche crema. Es que mira, ahora que yo estaba pensando en el ponche crema, yo me imaginé como que sí era dulcito. Sí, ¿verdad? Sí, pero que es como un atol. ¿Será? Sí, sí, sí. Porque como dice crema, me lo imagino así como atolito. Aquí la pregunta es si tiene ahí el toquecito espirituoso. Vamos a ver, vamos a ver. Porque dice que esta receta ha pasado por los paladares así más finos y le han dado un visto bueno. Entonces, está muy de moda por esta zona. Y ahora yo creo que se va a poner muy de moda en el país. Entonces, pónganle atención. En San Joaquín de Flores, en Heredia, hace ocho años, no se toma rompope, sino que se toma algo más rico y se llama... El ponche crema. Ponche crema. Súper delicioso. Es lo mejor. Es algo exquisito. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es la casa donde se hace el mejor ponche de crema de todo el país. Pasen y les contamos. Mariana Martínez Barrientos, una venezolana costarricense de 37 años, trajo a este país una tradición que ya es parte de su identidad. A mí me emociona muchísimo ver cómo el ponche de crema se ha convertido en una tradición aquí en San Joaquín. Desde mediados de octubre ya la gente lo está pidiendo. En su cocina, Mariana combina leche condensada, ron e ingredientes secretos. Un arte heredado que no incluye huevo, a diferencia del rompope tradicional. Aquí está el secreto del ponche de crema y es el secreto de mi abuelita paterna. Aquí está. Esto viene de Venezuela, la receta secreta de la abuela Martínez. ¿Qué tiene ahí que se puede decir? Leche. Leche, tiene leche. La esencia es lo mismo, o sea, el celebrar la Navidad. Pero en ingredientes, ahí está la diferencia, porque el ponche de crema es mucho más cremoso. El rompope lleva huevo, el ponche de crema no. Pero la historia de Mariana y de su familia tiene lazos muy antiguos entre Costa Rica y Venezuela. Mis abuelos eran costarricenses y en la época del auge petrolero venezolano, ellos se fueron a probar suerte y les fue espectacularmente bien. Mi madre y sus hermanos nacieron en Venezuela, pero se mudaron para Costa Rica desde chiquititos y vivían en Zapote. A mi papá, que es venezolano, lo traen para acá a estudiar ingeniería y conoce a mi mamá, se casan aquí, se van para Venezuela nuevamente. Ahí nací yo, viví toda mi vida en Venezuela hasta hace ocho años que mi esposo y yo nos vinimos juntos. Yo sentía que a mis navidades le faltaba algo y era el ponche de crema, que yo siempre lo he amado. Lo que comenzó como una pequeña venta a vecinos pronto se convirtió en el sabor de la temporada en San Joaquín. Vamos a probarlo, ¿verdad? Vamos a probarlo. Un poquito mientras usted sigue alistando. Este va para la nevera porque el ponche de crema se toma bien frito, entonces como ya yo sabía que venían, ya tenía uno listo, frito, para compartir con ustedes. Probémosla. Esto se toma de poquito en poquito porque las bebidas dulces, pero con licor, pasan suave, pero pegan duro. Ah, ¿tú estás hermosa? Bueno, vamos un poquito. Salud. Mariana, madre y esposa, ha tejido su amor por la tradición y su comunidad en cada vaso de ponche que sirve. Salud. 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 Saludado. El ponche crema de mariana es más que un deleite navideño. Es un símbolo de la unión de dos culturas. Su receta une las tradiciones de Venezuela y Costa Rica, celebrando la diversidad y el sabor compartido. Eso sí, aunque es delicioso, tenga cuidado con la cantidad que toma. Dios mío Eso nos enseña que hay que tomar con moderación ¿Verdad? Sí Ay Dios mío Bueno, viendo a Diego está así Entonces se responde la pregunta de Gilles Ya sé que tiene su toque espiritual Está bautizadito con Ron Nos quedó muy claro, ¿verdad? Y el problema de Diego, que se haya quedado así Después de esta historia No es el efecto Es que no nos haya invitado ¿Verdad? Qué cosa más terrible Qué barbaridad Ni nos llegó una botellita aquí ni nada No, pero más que invitadísimos Entonces a probar ¿Cómo se dice? Ponche de crema Ponche de crema Entonces sí tenía razón yo Porque cuando ya lo estaba licuando En la nota se veía que estaba cremosito Yo me voy a poner de acuerdo con Mariana Y voy a traer Yo quedé súper antojada Y a mí me queda cerquita Porque es ahí mismo de herida Y entonces un día te voy a traer Imagínate Y lo que estábamos hablando un día en el programa No le damos a Diego No, a Diego no A Diego no Qué barbaridad Nos hizo la boca agua Pero lo que estábamos hablando un día Que estas recetas que pasan De generación en generación Y que uno tiene que Tener ese cuidado De guardarlas Aunque sea escritas Y ahí ya cuando tenga más tiempo Irlas practicando Pero que no se pierdan Ella dice que la mamá Le enseñó a hacer este Ponche de crema Y ahora pues Lo vende Y le endulza el paladar A más de uno en Navidad Y se ha puesto mucho de moda Entonces Razón de más Para que continúe con este emprendimiento tan bonito Todo lo que puede generar también El estar pasando Una buena iniciativa Entre las vecinas Vean ustedes Así fue como empezó todo Se regó la bola Y ahora Bueno, Mariana Todo es la más buscada De este Cantón de herediano Para pedirle El ponche de crema Y por supuesto Que con cada uno de esos Traguitos que ella se da Se da un viajecito A su querida Venezuela Para sentirse más cerquita De su familia Un pedacito de su tierra Se trajo Pero bueno Con esto vamos a ir a una pausa comercial ¿Qué te parece? Si le decimos a la gente Que se queda ahí congelada Que no se mueva Porque al volver Venimos con más historias Así es Queremos presentarles A una mujer encantadora Que dice que tiene una propuesta sanadora Sí Porque sin necesidad De inyecciones Ni de pastillas Ella dice que Genera un gran alivio Y todo Gracias al arte Así que vamos a conocer esta historia Y Maho es un estudiante Del Caipat de Tibás Él juntó su amor Con los animales Por su pasión Con la cocina ¿Cómo logró fusionar Esta mezcla De una manera positiva? Bueno Esto lo vamos a ver A continuación Al volver de la pausa Aquí en Informe Queremos presentarles A una doctora Ella se llama Sara Pero nos hace Una propuesta Completamente diferente Para sanar Porque ella no necesita Ni pastillas Ni necesita inyecciones Nada, nada, nada Ella creó un método Para que las personas Se sintieran vivas Se sintieran sanas Así que si hoy Usted se levantó Con el pie izquierdo Y dice Ay me duele la espalda Me duele todo No, no, no No es tiempo Para que se sienta mal Es tiempo Para que le ponga atención A ella Y vaya para que lo curen Sara es un ejemplar profesional Desde hace un tiempo Comenzó a sanar De una forma diferente Hace unos años Fui a Cuba Y aprendí un método Que se llama Ticovalet Donde atendemos A los niños A los adolescentes Sanando por medio Del arte Su corazón Mente Y espíritu Aunque puede diagnosticar Y recetar pastillas E inyecciones Ella decidió Y aunque estudié medicina A mí me gusta curar De una manera diferente Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Tres Nosotros usamos La danza La pintura Ellos utilizan En realidad Se llama Artes Plásticas Porque utilizamos Tintura Manualidades Todo para poder Ayudar a los chicos Tenemos planes Para ayudar A las personas A niños Jóvenes Porque están pasando Por situaciones difíciles Están pasando Por problemas En sus hogares Y todo eso Hago yo Es una oportunidad Que tanto para mí Como para ellos Les va a servir de mucho Gracias a este proyecto Son cerca de 85 jóvenes Que superan diversas dificultades Tenemos un pocos ansiosos Un pocos problemas De depresión De la danza Un pocos leves Severas ¿Qué sentís cuando bailas? Mucho cariño Mucho amor Me siento en paz Tanto yo como ellos Aprendemos más del uno del otro Por ejemplo Yo de ellos aprendo A que tengo que ser un poquito más paciente A que tengo que llevar las cosas con calma A que no todos aprendemos al mismo ritmo Acá el arte sana Donde en diversas edades y oficios Ven una forma de superar obstáculos Yo puso esta inquietud en mi corazón Hace unos años Y pues el estar día con día Viendo a los niños Y a los adolescentes En mi consulta Porque yo soy médico Y ver que a veces Los medicamentos tradicionales Tienen una Como un tope Y ahí ya no se puede hacer más Entonces pues de ahí nació Pues que por medio del arte Y de la cultura Ellos tengan más movimiento Pero las historias no paran Porque sin duda El arte es una forma de expresarse Tenemos otra niña Que es Bueno nosotros le decimos niña Porque su mente Y su corazón es de niña Pero ella ya es un poco más adulta Pero ella es hermosa Y ella es como Esa estrella Y esa alegría del grupo Y cuando yo vi a Marcela En el escenario Con esa sonrisa hermosa que tiene Y que la mamá se acercó hacia mí Y se puso a llorar Y me abrazó Y me dijo que Estaba demasiado emocionada Que lloraba de emoción Por ver a su hija En el escenario Eso valió la pena Todo eso Un proyecto donde el movimiento Arte y corazón Demuestran que pueden salvar vidas ¿Te ocupas? Definitivamente que la música Cura, ¿verdad? Sí, exactamente Porque la música Y el arte Es parte de nuestra alma Y la música y el arte Se tiene que sentir Y no necesariamente entender Ya hasta que nos dieron ganas De bailar Me gustó mucho lo que ella dijo Porque lo que uno no saca De alguna manera Eso que le duele Tal vez en el corazón Eso que anda arrastrando Por mucho tiempo Ya sea haciendo ejercicio Ya sea cocinando Ya sea, no sé Practicando algún deporte O bailando Que es en este caso Un tipo de arte Se queda acá Y nuestro sistema inmune baja Nuestro cuerpo se enferma Y al final de cuentas No ganamos nada con eso Entonces es bueno Tomar acción A las cosas que no nos gustan A las cosas que nos duelen Y dejarlo salir de alguna manera Que mejor que esta Que bailando, ¿verdad? De hecho está Pero comprobado científicamente ¿Verdad? La actitud Las ganas El empeño que le pongamos Esa capacidad de ver El vaso medio lleno Siempre son Bueno Dosis impresionantes de vida Para poder hacer Frente a cualquier otro malestar Que nos pueda aparecer en el cuerpo Así que Qué dicha que Sara Descubrió este método sanador A través del arte Para poder compartir con los demás Y que nos quedan también a nosotros Un poquito de esa Esa inyeccioncita Que nos comparte Que no necesita Ni jeringa Ni nada Para poder sentir El alivio Que puede provocar Una buena bailadita Un buen abrazo también Una vueltilla rápida Pero con buena compañía Que siempre, siempre Va a llegar al alma Y al corazón Y mire De ahí Al resto del cuerpo Así que Bueno, ya saben Ahí está este lugar Para que si ustedes En algún momento También quieren aportar Quieren ser parte De este grupo De 85 personas Estoy segura Que les van a decir Vengan 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 para quererlos Venga Arrímese Y sabes que estaba Escuchando yo Una terapeuta Un día de estos En una charla Que ella decía Que las dos Las dos enfermedades Del siglo XXI Son la ansiedad Y la depresión La ansiedad Porque estamos preocupados Que va a pasar en el futuro Dios mío Que la plata Que dónde voy a vivir Anticipamos lo que no ha pasado Exactamente Y del pasado Porque estamos arrastrando cosas Tal vez que nos dolieron En algún momento Que no dejamos salir De alguna forma Lo que estábamos hablando acá Verdad Que hay que dejarlo salir Y eso nos llega a repercutir En nuestro presente Pero creo que Lo esencial de todo Es estar en nuestro presente Ocuparnos de las posibilidades De lo que nos aqueja En el momento De lo que nos duele Y así Dejarlo salir De alguna manera Entonces invitadísimos Para que vayan a bailar Las penas se ahogan Bailando Y también cantando Me parece muy bien Me parece muy bien Hay que dejarlo salir Como lo hizo Mauricio También en esta nota Ah bueno Mauricio es todo un artista Porque él creó un emprendimiento Mire Él es un estudiante Del Caipat de Tibás Y resulta que él Dijo bueno ¿Cómo puedo yo Compartir la pasión Que tengo por los animalitos ¿Verdad? En un proyecto nuevo Con las cosas Que a mí me gustan Ah y es que a Mauricio Lo que le gustaba Era también la cocina Así que Hizo justamente Lo que nos estaba diciendo Charlene Él mezcló Una buena cantidad De amor Por los animales Con su Desempeño En la cocina Que al parecer Tiene muy buena demanda Es más Los principales clientes Que prueban Lo que hace Mauricio Siempre hacen ¡Wow! 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 Así que vamos a ver La historia Mauricio Me agarraron comiendo Croquetas para perros No es por ninguna razón En especial Ni sean morbosos Nada de eso Es por otro motivo ¿Ustedes quieren conocerlo? Bueno Vamos a devolver Un poquito el tiempo Para que vean Porque estoy comiendo Una mañana de diciembre Croquetas para perros Mau Es un fiel amante De los animales En su casa Siempre le han dado El ejemplo De quererlos Amarlos Y respetarlos Sí Toda la vida De hecho No hay un momento En el que yo no recuerde Que no hayamos tenido Mascotas Porque ellos A veces Andan por la calle Y solos en la calle Que los tengan solos Los traen aquí Los traen Y los traen En la calle Y solos Bajo esa premisa Y con su inocencia Mau Decidió crear Un delicioso emprendimiento Para los más pequeños De la casa Mauricio es mi hermano Es uno de mis hermanos mayores Él tiene discapacidad cognitiva Él tiene 47 años Biológicamente hablando Y mentalmente Tiene aproximadamente Unos 14 15 años Este Hace aproximadamente 4 Casi 5 años Falleció Mi mamá Y A partir de ahí Este Yo Tuve La necesidad De buscar algo Para que Él no se quedara Solamente aquí En la casa El CAIPAT En su Programación Para la persona Con discapacidad Les insta A ellos Que necesitan Tener un emprendimiento Propio Y ahí Fue cuando nosotros Dijimos Bueno Aquí hay Para todos Se vende granola Se venden galletas Se vende todo Pero Hay muchas personas Que vienen con sus mascotas Y no tenemos Nada para venderles Para que ellos Puedan llevar también Tenemos croquetas Monroy Son croquetas Para perros Que A los perros Les encanta Les encanta mucho Este Es parte De la gama De emprendimientos Con sello De inclusión Que trata De que las personas Con discapacidad Puedan tener Una fuente De ingresos Carlita Pero digamos Y esto Solo se lo pueden Comer los animales Realmente no Nosotros utilizamos Todos los ingredientes Naturales Todo es orgánico Y en realidad Se Las pueden Consumir También los humanos Digamos Si usted se antoja De pegarle un mortisco No hay ningún problema No pasa nada Que está bonito El desprendimiento Y me felicito Por ayudar a los animales Para que los animales Se alimenten Mau Le demostró A toda su familia Que él era capaz De muchas cosas Que los únicos Que lo limitaban Eran ellos Se sorprendió A sí mismo Y ahora Derriba barreras En conjunto Con las dos actividades Que más le gustan Cocinar Y ayudar A los animales Ah bueno Ya entendimos Entonces Porque Jarrito Estaba Come que come Yo hay muchachos Como que son croquetas De perro Si es perro Vamos a decir No sea perro Pero qué buena idea Pero está buenísimo Sobre todo ahora Que hay tantas familias Perrunas Pues hay una muy buena opción Y ahora queremos también Hablar de cómo Se puede transformar Las cosas Y el mundo A nuestro alrededor Porque de pronto Si les decimos Que esta nota Tiene que ver Con armas Y destrucción Más de uno Se asusta Claro que sí No pero es que feo Gracias a Dios En Costa Rica No hay ejército ¿Verdad? Pero tenemos también Un costarricense Por cierto se llama Juan Carlos Él logra convertir Eso tan feo De cierta forma ¿Verdad? Las armas En arte Ay que lindo Por eso queremos Presentarles esta historia Que nos llena De mucha paz Esta es una escena Muy común Cada año Cientos de armas Decomisadas Se destruyen Como un acto Para frenar La violencia Y la incidencia Criminal Una labor Que lleva Varios días Hemos enfocado También Las acciones Para la detección Y control De armas Llevamos Más de 3 mil Armas De fuego De comisadas De comisadas A particulares Y esta es una línea De actuación Importante Muchas de estas armas Pasan a disposición Del arsenal nacional Y también son sometidas A destrucción Dada su relación Con hechos criminales Una vez que terminan Los justos Pero este costarricense Único en latinoamérica Aprovecha muy bien La destrucción Así es Juan Carlos Convierte estos Obros En obras de arte Yo entro al arte Con la idea De dar mensajes De dar mensajes Positivos Y entonces Más o menos Hace unos 12 años Que yo empiezo A plantear Hacer arte Con trozos de armas Como una respuesta Ante la violencia Y ante hechos violentos Esta Una pincelada De sus trabajos En realidad Teníamos que ver Porque yo soy pintor Y soy escultor También Aunque también Las pinturas Tienen algo de escultura Porque si ustedes ven También se salen ¿Verdad? Y esa pintura Bueno Acá les muestro Una fotografía Pero el original Está en exhibición permanente En el edificio principal Del Ministerio de Seguridad Y esta Y bueno Estamos ante la primera Y la última ¿Verdad? Porque acá Ya hago una incursión Total en la escultura Este corazón Se llama Mi corazón late Por la paz Importante En esta época De Navidad Simbolizar No solo la violencia Sino transformarla En un mensaje De paz Y positivismo En ese sentido Celebramos Las actuaciones Y obras Del escultor Y artista Costarricense Don Juan Carlos Chavarría Que ha dedicado Su trabajo Como artista Al servicio De la paz Sus obras Ya trascienden Las fronteras Llevar esto De Costa Rica Para el mundo Con la tradición Con la fama Incluso que tenemos En el resto del mundo Por haber abolido Nuestro ejército Hemos podido Llevarlo Sí Estuvimos en un En un mega congreso Para 14 mil personas En Sao Paulo En Brasil Hemos estado En México Hemos estado En El Salvador Recientemente Estuve en Washington En la Asamblea General De la OEA Donde expusimos Un par de obras Un talento Que nace Con la destrucción De armas Y se convierte En obras de arte Ay bravo Juan Carlos Qué lindo Que puede ser Un embajador De paz No solamente Que se quede aquí En nuestro país Si no fuera La frontera Verdad que sí Porque muchos Ven las armas Y dicen Ay no O sea No se Imaginarían Sacar algo Positivo De esto Pero bueno Que dice Que con su talento Y su arte Convierte esto Que es tan feo En algo muy positivo Bueno y ahora Vamos a hacer Una pausa comercial Pero quédese ahí Porque ya viene El cuento Aquí definitivamente Ni se imagina La pasamos bonito La pasamos bonito Y vamos a seguir Pasándola mejor Porque para el cierre Con broche de oro Adivine que tenemos Ay quién más Ana Jorela Fernández Con El Cuentazo Este cuento Se llama El ciervo enfermo Es de tradición Popular Pero en realidad El ciervo No estaba enfermo Estaba enfermísimo Tanto Que empezó A llamar A sus amigos A gritos Y a declarar Su pronta muerte Ay me muero Me muero Ya yo estoy En las últimas Tengo un par de tenis Y ya los voy a colgar Tengo un balde Y ya los voy a patear Me estoy muriendo Amigos Qué gusto Haberlos conocido Qué gusto Haber compartido La vida Con ustedes Y eran tales Los gritos Y las lamentaciones Que una fila Inmensa de amigos Vino a despedir Al ciervo Lo fueron rodeando Y rodeando Y rodeando Y se le quedaron Viendo con esa cara Circunspecta Que pone la gente Ante los moribundos O en las velas Una cara que es así Como así Como incierta Como que uno no sabe Qué están pensando La cosa es Que fueron pasando Los días Y el ciervo No se moría Pero las visitas Tampoco se iban Y claro Las visitas Siempre requieren Comida Agua Comida Agua Descanso Y aquellas visitas Fueron acabando Con las provisiones Del ciervo Se fueron comiendo El zacate Se fueron comiendo Del pasto Se tomaron Todo el agua Se comieron Todo Todo Las frutas Todo lo que el ciervo Tenía para él Y su Paso a la muerte Se lo comieron Las visitas Y ciertamente Murió Sí El ciervo se murió Pero murió de hambre Porque todos Se lo comieron Los demás Ay, qué buen cuento Qué buen cuento Cuando nuestros amigos Visitas O allegados Vienen bajo el pretexto De vernos Y cuidarnos Y acaban vaciándonos Hasta el tarro Del azúcar Todo con equilibrio Ni tanto Ni tanto Espanto Como para que no llegue La muerte Ni tampoco Tanta amistad Tanta amistad Como para dejar A nuestros amigos Muertos del hambre Y hay que cuidar Esas amistades También, ¿verdad? ¿Con cuáles son Esos amigos Que uno se empieza a rodear? Dicen Dime con quién andas Y te diré quién eres ¿Verdad? Puede ser que sí Tengas razón Pero lo más importante Es cuidar Cuidarse uno Exacto Cuidar la energía Que es tan valiosa ¿Verdad? Y tratar de estar Como serenos en paz Y llevarse con el mismo Tipo de gente Así como en la línea De uno Lo que le gusta Lo que quiere hacer Los mismos metas Y los mismos proyectos Priorizarse Con esto cerramos el programa Muchas gracias por su compañía Nos vamos Chao